¿Qué me perdí en las noches de Luciana? Y ahora Cristóbal es el dueño de la hermosa gracias al cofre que encontraron. Amigos míos, algo huele a podrido aquí en la hermosa. Mira lo que me acaba de mandar Samuel. La demanda del divorcio. ¿Te das cuenta? Samuel está decidido a separarse de mí, a sacarme de su vida. Lo siento mucho, Paty. ¿Yo qué voy a hacer, Tori? ¿Yo qué hago? Yo no me puedo divorciar. Me voy a quedar en la calle. ¿Te das cuenta? Samuel me está pidiendo la separación de bienes. ¡Me quita las manos de encima, mi mujer! ¡Me quita las manos de encima! Bueno, ¿y tú qué haces acá? Me haces el favor. Permíteme que me largas de esta casa. Calma, calma, ya, prima. ¿Cuál calma? ¿Cuál calma? Usted es un viejo estafador. ¡Acosador! Ya no más, permití, ya no más. No, Juan, ya no más. No lo defiendas. ¿Y usted, señora? ¿Se me va? ¡Inmediatamente de esta casa! ¡Pero ya! Katia, 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 Katia. Yo soy inocente, perdóneme. Pues no parece. Te veías muy feliz con ella. ¿Te gustó esa bailarina, verdad? No, 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 no. Yo solamente tengo ojos para una sola mujer. Eso espero, don Samuel. Así es, señores. Como lo pueden observar, la novia no solamente se prepara para su boda, también se prepara muy bien para la luna de miel. Hola, primo Memo. Qué alegría oír su voz. Más alegre se va a poner usted cuando reciba 200 millones en su mano, don Cristóbal. ¿Ya los tiene ahí con usted? Claro. ¿Y entonces para qué cree que lo llamo? ¿Cuándo es que vamos a cerrar ese negocito? A ver. Hoy mismo, hoy mismo. No va a haber matrimonio, Soledad. ¿Qué? Que no vamos a tener que casarnos. Joaquín, ¿cuántas veces le tengo que repetir que nos tenemos que casar? Tenemos que conseguir el dinero para recuperar la hermosa y la... Tengo el dinero, Soledad. ¿Los 200 millones de pesos? Sí. ¿Cómo los consiguió? Los conseguí, Soledad. Así que tenemos que conversar con la gente del programa para decirles que renunciamos al premio. Olvido. Soledad. No he escuchado lo que le acabo de decir. Yo no llegué tan lejos para renunciar así como así, Joaquín. Si usted tiene los 200 millones, perfecto. Con lo del premio son 400 millones y recuperamos toda la hermosa. Soledad. Lo siento mucho, pero no nos vamos a casar. Y eso no está en discusión. Es una decisión que está tomada. Estoy interesada en el apartamento que están vendiendo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿170? Supuse que era más grande, pero bueno. Si usted me dice que es amplio. Está bien. ¿Y el edificio tiene gimnasio? ¿Y sauna? Perfecto. Sí, sí. Esta misma tarde puedo ir a verlo. Con mi esposo, claro. Muy bien, a las cuatro. Gracias. Katia, ¿qué hace en mi oficina? Baja los pies de ahí, ya va a llegar mi esposa. Querrás decir tu exesposa. Y no me hagas esa carita, don Samuel, te tengo una gran sorpresa. A las cuatro de la tarde nos van a mostrar un apartamento. ¿Cuál apartamento? El apartamento que tú y yo vamos a comprar tan pronto te salga el divorcio. Oye, es... Tres alcobas, terraza, excelente diseño, iluminación, bellos acabados, estudio, estrato, seis, chimenea y jacuzzi. Katia, olvídese del apartamento. Señora, señorita Luciana, discúlpeme la interrupción, pero finalmente ¿qué hago con lo del matrimonio? ¿Le aviso a producción que cancelen o qué hago? No, Nancy, no cancele nada. Los planes de matrimonio de Joaquín y Soledad... siguen adelante. Saray, dos hombres solos pueden luchar más ferozmente que un ejército entero si entre ellos se interpone una mujer. Sí, Lourdes, pero vean, yo a ella no les he dado ningún motivo para que peleen por mí. Saray, eso dice su lengua, pero su cuerpo me dice otra cosa. Las Noches de Luciana, lunes a viernes, 12 a.m. Hora del Este. Amamos las historias, RCN Novela.